La evaluación preliminar del riesgo de desbordamiento de ríos en presencia de un puente mediante ECRAS y topografía LIDAR, esto en la línea de investigación de hidráulica de ríos. En este trabajo he tenido el gusto de colaborar con el doctor Irán Arroyo Chávez, el doctor José Marcelino Gutiérrez Villalobos y la maestra María Cristina Morales Garibay. El presente artículo aborda dos aspectos fundamentales en la planeación del desarrollo urbano, las inundaciones y los puentes. El tema de las inundaciones ha sido un tema muy delicado. La UNESCO señala que las inundaciones representan el 50% de los desastres relacionados con el agua en todo el planeta. Incluso está por encima de desastres como las hambrunas, sequías y epidemias. En términos económicos, se estima que las inundaciones son responsables del 20% de las pérdidas totales en Asia en los últimos 30 años, de acuerdo a Duta 2003. También, Dowben 2006 señala que, a escala mundial, la frecuencia de las inundaciones está aumentando, aunque la fiabilidad de los datos sobre inundaciones tiende a sobreestimar esta tendencia. Este aumento global se debe principalmente a inundaciones relativamente grandes con un intervalo de recurrencia de entre 10 y 20 años. Los puentes son elementos cruciales en la red de comunicación terrestre que catalizan el desarrollo urbano. Sin embargo, un punto negativo es señalado por Pregnolato en 2022. Los puentes actúan como cuellos de botella para las carreteras circundantes y, por lo tanto, cualquier interrupción del servicio puede interrumpir el acceso y las conexiones de las comunidades, perjudicar la planeación de emergencias y la ruta de evacuación e impactar en las economías y los negocios. Como vemos en esta imagen, pues un puente está bajo una condición severa de flujo en el cauce de un río y, si bien el puente no está rebasado, de todos modos se presenta una situación que no da confianza al usuario y da una sensación latente de riesgo. En estas otras tres imágenes tenemos tres puentes bajo la condición de inundación. Estos tres puentes sí ya han sido rebasados y, además de las pérdidas económicas como resultado de la afectación de la infraestructura del puente, pues se tendrán las correspondientes pérdidas por la interrupción de la comunicación que brindan dichos puentes. El presente trabajo tiene por objeto implementar una metodología basada en el uso de información disponible de forma gratuita en bases de datos en Internet para realizar evaluaciones preliminares de la probabilidad de inundación en la vecindad de puentes de forma rápida y económica. El resultado de las evaluaciones preliminares permitirá emplear de forma eficiente el recurso disponible priorizando las regiones de alto riesgo. En este trabajo se recurrió particularmente a obtener información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la Comisión Nacional del Agua y también se recurrió a emplear herramientas como el simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas, el SIAD. Se obtuvieron imágenes o se trabajaron con imágenes satelitales obtenidas del Google Earth, así como se utilizó el software libre del US Army Corps of Engineers. En cuanto a la zona de estudio, esta corresponde a un tramo del río Laja, en cual se encuentra el puente que conecta las comunidades de Santa Catarina de Peña y Perico de Cornejo. La zona se ubica en el municipio de Salamanca, en Guanajuato. El puente permite la conexión rápida entre una región dedicada principalmente a la agricultura y la carretera Querétaro-Irapuato, la cual integra el Corredor Industrial de Guanajuato, una de las vías más activas de comercio en la región central del país. De acuerdo con el prontuario del Inegi, el clima de la zona es semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano de menor humedad. El rango de temperatura es de 14 a 20 grados centígrados y el de precipitación es de 600 a 900 milímetros. En cuanto a la geología, la zona se compone de suelo aluvial y en términos edafológicos corresponde a un vertisol. El uso de suelo es agrícola. En la parte de la hidrología, esta zona del puente sobre el río Laja corresponde a la cuenca precisamente del río Laja. Esta cuenca la tenemos marcada aquí en la imagen de la derecha, cuya área de escurrimiento es de 11.945.4 kilómetros cuadrados. En lo que respecta al modelado, y como ya se mencionó, se recurrió al software libre EGRAS, el cual es un software de modelación hidráulica que, a través del componente de cálculo de flujo permanente o unidimensional, determina los perfiles de la superficie del agua para un flujo constante y gradualmente variado. El sistema puede manejar una red completa de canales, un sistema dendrítico o un solo tramo de río, como es este el caso. El procedimiento computacional básico se basa en la solución de la ecuación de energía unidimensional. Ahora bien, los requerimientos básicos para calcular el flujo unidimensional dentro de EGRAS son los datos de flujo y la geometría. Iniciando con la parte de la geometría, se requiere información topográfica que nos permita representar la configuración de la zona de estudio, principalmente el cauce a través de su longitud, secciones transversales y coeficientes de pérdida de energía, fricción, expansión y contracción. En este trabajo, la geometría del modelo se estableció con ayuda del software EGRAS a partir de los datos LIDAR obtenidos de la carta F14-C63-F3 que proporciona el INEGI. Esta carta nos brinda las elevaciones del terreno a cada 5 metros, tanto en X como en Y. Para el modelado del puente se establecieron las cuatro secciones obligatorias para el correcto cálculo hidráulico. Las longitudes de contracción y expansión se estimaron en 15 y 30 metros respectivamente. Al tratarse de un puente con un claro de 22 metros, un ancho de cubierta de 3.5 metros, con tres pilas ovaladas separadas a eje 6.5 metros y estribos con pared recta, como lo muestra la figura de la derecha, una figura que se obtuvo de Google Earth, se eligió el método de balance de momento para el análisis hidráulico en el puente. El coeficiente de arrastre se asignó de 0.32 y el coeficiente K de forma de la pila de 0.9. El dominio del modelo está definido por la longitud del cauce y el ancho de las planices de inundación. La longitud del río resultó de 1.600 metros aproximadamente, mientras que el ancho del dominio de aproximadamente 450 metros. 200 metros en ambas planices de inundación, derecha e izquierda, y 50 metros del cauce principal. Importante señalar también que se fijaron secciones transversales a cada 100 metros, definiendo el coeficiente de rugosidad de Manning con base en la información disponible en el manual de EGRAS. Al cauce principal se le asignó un coeficiente de 0.045, al considerar un cauce limpio con poca vegetación y piedras, con algunas pozas y bajos, mientras que en las planices de inundación se le asignó un coeficiente de 0.04, al tratarse de planicies con presencia de cultivos maduros en hileras. Con ayuda del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas SEAT, se identificó la estación hidrométrica más cercana a la zona de estudio. Aquí se muestra en la imagen la estación 12-238. Para posteriormente extraer el registro de los gastos máximos anuales del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, el BANDAS, el registro de la estación 12-238 contiene los gastos máximos anuales desde el año 1929 hasta el 2014. Respecto a la condición de frontera para el modelo, al no contar con una información sobre el nivel del agua en la zona de estudio, se inició con el tirante normal, por lo que se extendió el tramo del cauce a evaluar hacia aguas arriba, considerando el inicio en un tramo relativamente recto para reducir el error inicial y evitar así una afectación significativa en la zona de interés, la zona del puente. Ahora ya en la sección de las simulaciones, los 84 gastos máximos anuales correspondientes a los 84 años del registro de la estación hidrométrica 12-238 se analizaron para obtener los periodos de retorno asociados mediante la ecuación 1 de acuerdo con Aparicio Mijares en el libro de Fundamentos de Hidrología de Superficie. Los resultados se presentan aquí en el gráfico, la figura de la izquierda, en el cual se puede ver que para una pequeña variación del periodo de retorno se tiene una variación considerable en el caudal. En cuanto a los escenarios elegidos para simularse, se determinaron cuatro escenarios. El primero que corresponde al periodo de retorno de un año para evaluar la condición que se tiene año tras año en el cual se asigna o tiene su gasto asociado de 15 metros cúbicos sobre segundo. Para la segunda condición, el segundo escenario, el periodo de retorno es de dos años. Esto por el aumento significativo en el caudal. Con ese periodo de dos años estaremos evaluando un caudal de 100 metros cúbicos sobre segundo. La tercera o el tercer escenario es para un periodo de retorno de 10 años. Este, por el dato que se dio en la introducción, que es en el periodo que se tienen registradas inundaciones significativas. Entonces, para ese periodo de 10 años, de acuerdo a nuestro registro, se asocia a un caudal de 250 metros cúbicos sobre segundo. Y finalmente, el escenario 4, que es evaluar un periodo de retorno de 50 años con un caudal asociado de 390 metros cúbicos sobre segundo. Para el análisis de los resultados, en cada simulación se muestra la elevación del agua en la sección transversal del puente, que es la figura de arriba, y también en todo el dominio con una vista 3D para ubicar zonas de inundación, que sería la figura de abajo. Para la primera simulación, que es la que se muestra, correspondiente a un año de periodo de retorno y caudal asociado de 15 metros cúbicos sobre segundo, el nivel del agua en la sección del puente presenta una elevación de 1714.8 metros y tirante de 2.2 metros. Por otro lado, al monitorear la elevación del agua en el dominio, se muestra que el flujo es contenido en su totalidad dentro del cauce principal. Al evaluar el caudal de 100 metros cúbicos sobre segundo, correspondiente al periodo de retorno de dos años, el incremento de la superficie del agua es notorio, registrándose una elevación de 1716.8 metros con un tirante asociado de 4 metros. Sin embargo, aún faltan 80 centímetros para alcanzar la cubierta del puente. El obstáculo que representa el puente al flujo ya se percibe aguas arriba del puente con un ligero incremento del ancho de superficie libre asociado con el remanso ocasionado, pero sin llegar a ser muy significativo. También, inmediatamente aguas abajo del puente se aprecia inundación en una parte de la planicie derecha, en esta parte que se señala, la cual se asocia únicamente al incremento del nivel del agua y la baja elevación del terreno en dicha zona. En la tercera simulación, recordemos periodo de retorno de 10 años y gasto de 250 metros cúbicos sobre segundo, el resultado en la sección del puente nos indica que la cubierta del puente de 1718 metros de elevación es superado por la superficie del agua que alcanzó 1718.6 metros. Esto es, se tienen 60 centímetros de agua por arriba del puente. Al analizar el dominio, el incremento sustancial del caudal y el efecto del puente en el flujo se reflejan en un aumento de inundación de las planicies, principalmente en la vecindad del puente. Ahora sí, tanto aguas arriba como aguas abajo del puente se tiene un incremento en esta inundación de las planicies. Finalmente, para la simulación 4, periodo de retorno de 50 años y caudal de 390 metros cúbicos sobre segundo, la cubierta del puente queda 1.2 metros sumergida y se aprecia que el cauce principal es rebasado totalmente. La planicie derecha está completamente inundada mientras que la planicie izquierda presenta poca área seca, como se está señalando en esta parte. Como parte de las conclusiones se destacan los siguientes puntos. De acuerdo con los resultados, el puente está sujeto a condiciones de inundación con una frecuencia cercana a los 10 años. Como se vio en el escenario 3, un periodo de retorno de 10 años, a partir de esa condición ya los resultados presentan un rebase en la sección del puente. La frecuencia de inundación es corta, pero se debe considerar que el puente es pequeño y su afectación no representa pérdidas significativas. También se observa que las planicies de inundación establecidas resultaron insuficientes para poder mapear la inundación. Sin embargo, el objetivo del trabajo se cumplió al demostrar la practicidad de la metodología de evaluación. Se demuestra la utilidad de la metodología propuesta para realizar una evaluación preliminar de la probabilidad de inundación en puentes basada en información disponible en bases de datos al lograr monitorear la variación de la superficie libre con diversos caudales en la vecindad del puente. Después de identificar los escenarios de riesgo y priorizarlos a través de esta metodología rápida y económica, el ejercicio del recurso económico se puede realizar de forma eficiente. Y finalmente, la utilidad de la información disponible en bases de datos también es evidente y se recomienda seguir invirtiendo en la adquisición de las elevaciones del terreno a través de la tecnología LIDAR. Muestro las referencias que fueron citadas de forma escrita a través de la presentación. LIDAR. 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 LIDAR.